Hola amigas, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy vengo con tres recetas para ustedes súper sencillas de comidas básicas que se hacen aquí en la casa, ¿no? Así que la primera que les voy a compartir es esta receta de esta salsa verde de aguacate. Muchas personas se confundieron y pensaron que era de guacamole, pero no es de salsa verde que de aguacate, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para esta salsa riquísima y picosísima son unos aguacates, por supuesto, necesitaremos unos tomates verdes y necesitaremos chiles. Yo estoy utilizando dos tipos de chiles, estos chiles serranos, que son chiles verdes, grandes, bueno, no tan grandes, medianos, digamos. Sí, porque son medianos a comparación de estos, de este tipo de chiles más gruesos y más grandes. Así que estos son los que pican un poquito más. Pero como yo de repente sé que estos no pican a veces y digo, ah, bueno, también voy a utilizar estos chiles, son pequeñitos, la verdad no me sale el nombre de estos chiles. Entonces, una amiga me dijo que se llamaban chiles piquín, pero yo no estoy segura, así que no les digo ese nombre porque no estoy 100% segura. Un diente de ajo y también ocuparemos cilantro, ¿ok? Así que estos son nuestros ingredientes básicos. Obviamente le pueden poner sal, pimienta a su gusto, como a ustedes les parezca. Pero estos son los ingredientes básicos, ¿ok? Una de las cosas importantes que hice antes de meter los tomates al agua a hervir es, obviamente, quitarles lo que viene siendo las hojitas con los que vienen cubiertos y pues bien lavaditos, ¿verdad? También a los chiles les quité las colitas y los agrego junto con los chiles pequeñitos también. Mientras nuestros tomates y chiles llegan al punto que los deseamos, lo que voy a hacer ahora es preparar nuestros aguacates para nuestra salsa. Básicamente, lo único que tenemos que hacer es cortarlos de esta manera, con mucho cuidado. Con un cuchillo, como no tiene que tener mucho filo, ya que esto no es tan duro, ¿verdad? Así que tomamos y con la ayuda de una cuchara, quizás en el mismo recipiente donde tenemos el cilantro, que ya podemos poner nuestros aguacates aquí al ladito. Y los vamos sacando de esta manera, muy importante porque no queremos que, pues no vamos a usar la cáscara, ¿verdad? Así que eso haremos con todos nuestros aguacates. Si se dan cuenta, nuestros tomates ya cambiaron de color y ya se ve como que está todo bien cocinado, lo que hacemos es apagarlo muy fácilmente. Ahora será pasarlo a nuestra licuadora. Bien importante que traten de no agarrar mucho de lo que es el caldito, porque del caldito de lo que sobró de aquí de cuando cocieron los tomates, porque este tomate es muy aguado una vez que se licúa. Y si agarran demasiada, podría ser que su salsa le salga demasiado aguada y no queremos eso, ¿verdad? Pero en este caso también, como vamos a poner el aguacate, se ocuparemos un poquito de agua, ¿no? Para que tampoco salga tan espeso. Agregamos nuestro ajo y ahora pasamos a agregar nuestros aguacates. Los dejé hasta arriba porque si los pongo abajo posiblemente no se licúen primero muy bien. Así que como el aguacate, como les digo, es bastante aguado, entonces va a alcanzar a aguarse primero antes que el aguacate. Y pasamos y ponemos ya al final nuestro cilantro. A comparación de otras salsas, esta salsa necesita licuarse aún mucho más tiempo, ¿ok? Porque queremos que quede una consistencia bien cremosita. La salsa ya está lista y créanme que quedó exquisita. ¡Está deliciosa! Ya les paso a mostrar la receta de los tacos y espero que esta salsa les guste. Y si la hacen la receta, me compartan qué tal les quedó. Que estén bien y nos vemos. ¡Hasta la próxima!